...un pueblo a visitar un hotel en Margarita, si los costos allí están solarizados, o en Guayana, o en Amazonas, o en Canaima, como imposible, imposible, o sea, más es lo que tiene que haber un hecho antes, pero bueno, yo creo que tiene que haber, yo creo que hay un divorcio, siempre lo he dicho, yo soy uno de los temas comprometidos en él, pero desde el ministerio del poder cultural para el turismo, allá está ocurriendo algo extraño, porque lo que viene a tragarse de allí es turismo social, entonces bueno, yo creo que eso habrá que revisarlo muy bien. ¿Nombre y apellido de usted? Un breve y apellido. Carlos Ferrer, coordinador de turismo, allá me le vengo, aquí le vengo. Yo voy a hacer eco a lo que acaba de decir el camarada, coordinador de turismo, Alvarado. Tan divorciado está la institucionalidad, yo lo voy a llevar más allá al suyo. Que el movimiento estudiantil venezolano en los últimos tres años no ha tenido donde hospedarse. Salvo, salvo cuando el evento lo hacen los grandes cacados, los grandes cacados de la UCB, los grandes cacados del Ministerio de Educación, en aquel momento superior. Pero ahora que es universitario, sigue dándonos la espalda. Entonces, cuando vamos a Caracas, voy a poner un ejemplo rápido. Mañana nos vamos a Caracas y posiblemente regresamos el lunes, porque vamos a estar en tres eventos. Y resulta que tiene entonces unos compañeros de Caracas, miembro de la Atenea Popular, allá en Ochaguarano, que hospedarnos. Porque no existe, pareciera que el programa de turismo, los que están encargados a nivel nacional y el Ministerio en sí, no pretende apuntarse con los que cargan la lucha popular, sino que sigue el tarifarismo, ¿no? Las tarifas, por cierto que en Beniatur vi tarifas también en Bolívar, ¿no? Lo que es que parece en doblades, ¿verdad? De cuatrocientos para arriba. Entonces, ¿por qué no hacer un plan o con quién hacerlo? Es la pregunta. Porque tenemos, ya yo he oído varios planes, ¿no? Para hacer escala. Porque la lucha popular necesita encontrarse a nivel nacional. Necesitamos conocernos. Necesitamos rozarnos. Y en eso debe ser fundamental el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, porque no se trata solamente de la visión del paisajismo, ¿no? Quiero ver caer el Salto Vangal, se me olvida el nombre de indígena, el Churum Merum. Quiero ver caer el Churum Merum. No, 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 se trata de paisajismo, se trata de que podamos dormir en cualquier parte del país para poder hacer asambleas populares. Así allá también va el turismo, el turismo popular. Y no hayamos eco, no hayamos eco, ¿no? Y entonces, y entonces, claro, y entonces se nos habla de la lucha popular. ¿Será que tenemos que enfrentarnos a Benetur? Allá en Caracas, el Alba, el Hotel Alba. ¿Dónde está? ¿No? Ustedes tienen un evento el fin de semana y trataron de gestionar el alojamiento. Tratamos de gestionar el alojamiento. Es que no nos para. ¿Y con quién ustedes? No nos para. ¿Llevaron la comunicación al ministerio? ¿Cómo hicieron ustedes los contactos para llegar a Benetur? Para solicitar a los clientes. Ok, bueno, fíjate tú. Me agrada que estén grabando. En los últimos tres años, bueno, te voy a decir de hoy. En los últimos tres años, se han hecho las vinculaciones con el Consejo Nacional de varios PFG de la UEB. Y con la propia Fundación Misiones, por eso es que tú ves tantos cambios que hay. Y tantas auditorías. Y a partir de ello, porque todavía no se le reconoce en algunas instituciones el sello a la aldea, por eso vamos a un ministerio, por eso vamos a la UEB nacional, ni siquiera a su vida. Y a partir de esos sellos, nos han trancado las puertas. Y entonces resulta que dormimos, como lo vamos a hacer pasado mañana, y tú esta semana, en el piso, en la UEB, en la UEB, ¿no, Chihuahua? Incluso ha hecho eventos el comandante Chávez, y hemos dormido en el políedro de Caracas. Porque la hotelería, no, menos mal día se expropió el políedro, no. Pero entonces se sigue expropiando, pero eso no significa que pasan a ser socialistas. No, yo pienso que las expropiaciones deben ir a la par con unos talleres de formación para esos trabajadores, porque si no hay que cambiar ese personal. Pero todo lo que te estoy diciendo, ¿a quién se lo decimos? Tiene que haber una oficina o algo, ¿no?, donde llevarle, si es posible en agosto, 12.000 cartas. Y, ¿por qué entonces pasaríamos nosotros a coordinar a ser el Ministerio de Turismo? Si no nos van a atender, si nosotros tenemos que hacer la lucha, seamos nosotros los ministros. Digo yo, no sé. Gracias. Recientemente hay un nuevo ministro.